Mira, te he odiado, creo que nunca había odiado a alguien tanto. Me llamaste tantas veces que me dejaste el teléfono roto y estaba escuchando el tono de llamada en bucle, aunque no me llamaras. Vale, pero ¿por qué me hablas de ti? Mientras me tiroteaban. ¿Por qué me hablas de ti si yo quiero hablar de mí? Isidoro, 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 claro. No, es que siempre tú, 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 tú. Mira, no te voy a... Aquí no te lo voy a hacer aquí. ¿A dónde le vamos? ¿A el 650? ¿Qué haces, Freddy? ¿Te puedes venir? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tienes hasta la punta de la polla, Isidoro, ¿me entiendes? Me cago en tu puta madre, te pego con la letal, ¿eh? ¡Me has pegado tu puta letal, hombre! ¡Chuloputas! ¿Qué pasa, Walker? ¡Quítame las posas, por favor! ¡Walker, quítame las posas, coño! ¡Sépárate, sépárate, éste! ¡Pero quítame las posas! ¡Walker, Walker, te lo juro que te degrado, te lo degrado, te degrado! ¡Que tenga un buen... ¡Te degrado, gilipollas, te degrado! ¡Dete! ¡Quítame las posas! ¡Quítame las posas, me cago en tu puta madre! ¡Gracias, Tete! ¡Vamos, anda! ¡Venga, vamos! ¡Y te coleg por la ventana! ¿Qué nos ponemos, en H50 o qué?